Bienvenido, les vengo a hablar que considero que las diferencias entre las consolas y las computadoras está desapareciendo un poco Obviamente el PC Gaming tenía dos ventajas muy claras Y la consola tenía una, ¿no? Una ventaja sobre las computadoras Y pues bueno, la primera ventaja de la computadora que aún sigue teniendo, que es indiscutible, es que es más poderosa Los juegos corren y se ven mejor en una computadora En excepción de algunos casos que no es culpa de la computadora Que, no sé, los desarrolladores no optimizaron bien el juego, ¿no? Para PC ya veas el caso de Batman Arkham Knight o de Horizon Zero Dawn, entre otros, ¿no? Pero eso no es culpa del PC Gaming, es culpa de los desarrolladores Pero en general deberían ver si correr mejor los juegos en una PC Ahora, la ventaja que tienen las consolas es que, pues bueno No ocupas interactuar con eso de El procesador, con el que procesador ponerle Que tarjeta de video, que memoria RAM, etcétera, ¿no? Simplemente compras la consola, pones el juego y te pones a jugar Y ya, no ocupas, este, estar pensando en eso, ¿no? Por supuesto que hay casos Este, porque hay gente que dice Bueno, es nomás por el dinero No, hay gente que Obviamente quiere una PC Gaming y no tiene dinero Y termina comprando una consola Porque es más barato Pero también hay gente que tiene dinero por una PC Gamer Y no quieren comprarla Porque no quieren tener estos inconvenientes No quieren comprar la consola Poner el juego y jugar Están los dos casos Sí, están los dos casos Pero este no es el punto Entonces, la computadora La computadora sí tiene nuestra ventaja El poder El poder sobre la consola Sin embargo El nuevo, por ejemplo El nuevo Xbox Series X Ya se va a ver bastante competente Se va a ver bastante Y se ve muy bien Sabemos que es 4K Que algunos juegos pueden correr 4K Y 120 frames por segundo Ya se confirmó esto Entonces Y se ven muy bien O sea, ya La diferencia Tendrías que comprar una computadora Muy, muy cara Para ver la diferencia realmente Y la pura tarjeta de video Cuesta más que una consola actual Por lo menos una tarjeta de video competente Cuesta más que las consolas que van a salir Que Xbox Series X Y que PlayStation 5 Inclusive van a costar hasta el doble ¿No? Depende de la tarjeta que compres Pero bueno Son caras O sea, una computadora Te va a salir considerablemente más caro Más del doble Que una consola ¿No? Te puede ayudar Para que sea La diferencia tan grande Entonces Yo creo que pues ya Lo que estás pagando realmente Es una máquina muy Muy potente Y tendrías que gastarte 1500, 2000 dólares Para ver una diferencia Abismal ¿No? Pero bueno Sigue teniendo esa ventaja La computadora Más que pues ocupa Su inversión bastante grande ¿No? Y ya realmente la consola Sin hacer una inversión Tan grande Ya consigue 120 frames por segundo Con 4K En el Xbox Series X Ahora La segunda ventaja Que tenía la computadora Que era la que más me Que yo llegaba a considerar Dije Ah bueno Porque a pesar de que yo tengo Para comprar una PC Nunca me ha interesado Por eso que acabo de decir No quiero estar moviéndole A la memoria RAM A la tarjeta de video Estar comprando una nueva computadora Cada cierto tiempo Aparte Estar haciendo las piezas Para armarla Que si sé hacerlo Pero no quiero hacerlo Quiero comprar una consola Conectar el juego Y jugar Entonces La ventaja más grande Que tenía para mí La PC Era el precio De los juegos El precio de los juegos Era muy barato Ya estamos en Steam Bueno es En Steam En otros Steam, Epic Store, lo que sea Puedes hacer juegos Mucho más baratos Que en una consola Entonces Hacías un gasto grande Hacías una inversión En la computadora Donde gastabas más dinero Para empezar a jugar Pero a la larga Te ahorrabas mucho más dinero Porque ya no gastabas En juegos Como lo gastarías En una consola Los juegos Podrías llegarlos a ver En ofertas De 10, 20, 30 dólares Juegos nuevos Juegos Triple A Obviamente Juego basura De un dólar Dos dólares pesos No los vamos a contar Y pues bueno Te daba mucha ventaja Te daba mucha ventaja La computadora En ese aspecto Si haces una inversión Grande Y la recuperabas Con el poco gasto Que haces en videojuegos Creo que esto desapareció Gracias al Game Pass O sea Actualmente Game Pass Por 10 dólares Al mes Tienes más de 100 juegos Que cada mes Se van algunos Por regresan otros Y aparte Los juegos Totalmente nuevos Por parte de Microsoft Entran gratis Al Game Pass Ya sabemos Que ya compró Bethesda Ya Eso El precio En las computadoras Ya no es tan relevante No lo es Porque la verdad No puedes Este Juegos decentes No te vas a comprar Más de 100 Por los 10 dólares Al mes Que son en Game Pass En Game Pass Serían 120 dólares Al año No te vas a comprar Más de 100 juegos Por 120 dólares En Steam Que sean decentes No estoy hablando De los juegos De 1 dólar De 2 dólares De 4 Puedes llegar a ver Algunos en especial No sé Yo sé que se ha puesto No sé El Doom En 5 6 dólares 10 dólares Sí Lo entiendo Pero no te vas a comprar Más de 100 juegos Pues se presenta Entonces en Game Pass Vas a ser Muchos más de 100 Al año Muchos más de 100 Si estás jugando Los que no son de Microsoft Los acabas Al siguiente mes Tienes nuevos Nomás por 10 dólares Entonces Yo creo que esa diferencia Ya Este Desapareció Yo no veo La diferencia Ya Este Entre los precios Baratos Que tiene El Steam Que siguen siendo buenos Que siguen siendo Conveniente Que si ya hiciste La inversión En la computadora Siguen valiendo la pena Inclusive estoy seguro Que mucha gente Que ya tiene la computadora Va a empezar a pagar Game Pass Porque lo vale Ya lo están haciendo Ya tiene más de 10 millones de suscriptores Una cosa así Entonces El Game Pass Quitó Este Hacercó esa brecha Entre las computadoras Y las consolas Que para mí Era lo relevante El precio Que obtenían Por los juegos Era lo que más Se diferenciaba Con la consola Más que el poder El poder Es lo más obvio Siempre va a ser Más poderoso El PC Gaming Que en la consola Siempre Pero la inversión Es muy grande Entonces la ventaja Era esa Es una inversión grande Y agarrabas Y gastadas Porque no juegos Pero esa ventaja Desapareció Esa ventaja Desapareció Que prácticamente El Xbox Series X Es una computadora Pero para jugar Puros juegos Desarrollados Para ello Entonces Yo pienso Que Esa brecha Ya no es tan grande Obviamente Si quieres Jugar los juegos De la manera Más óptima posible Pues sí Sigue siendo la computadora Pero La diferencia Para mí Ha desaparecido Prácticamente O sea El Xbox Series X Ya se ve bastante bien De acuerdo Se ve mucho mejor El PC Gaming Pero Ya se ve bastante Bastante bien 4K 120 frames por segundo Como lo acabo de decir Este Game Pass O sea Ya Esas virtudes Que tenía El PC Gaming Ya lo tienes Con el Xbox Series X Prácticamente O sea Ya no La ventaja Digo Insisto Era Los juegos Más baratos Esa era su ventaja Más grande Para mí Que yo le miraba Que yo decía Ah Se me antoja Porque yo llegué O sea Estar De querer comprar Algún juego Y decir Voy a pagar 60 50 dólares Por este juego Y en Steam Están 20 Y en Steam Están 20 Me están chingando Con 40 dólares Yo no llegué a decir Me están chingando Con 40 dólares La ventaja Era muy grande O sea Había precios De muy Mucha diferencia Y sí calaba Eso es lo que A mí más me calaba No el poder De la computadora Sino lo que se estaban ahorrando En los juegos Eso sí es una ventaja Muy considerable Y ya Desapareció Yo el día que compré El Xbox X One X Pues ya Ese problema Desapareció Ya juego bien a gusto Muchos de los juegos Los juegos No se van a salir Ya los voy a tener Por lo menos De Microsoft Y pues bueno Este Vamos a seguir jugando Videojuegos No sé si voy a comprar Un Playstation 5 Porque no me está gustando Cosas que están haciendo Pero Probablemente lo compre O sea Probablemente lo compre Porque sí quiero jugar El Demon's Souls Y todas estas cosas Pero la verdad es que El Xbox Series X Ha hecho muy buen trabajo Microsoft está haciendo Muy buen trabajo Con él Con la consola Y pues bueno Yo creo que Ya El PC Gaming Va a seguir existiendo Va a seguir siendo mejor Pero ya La diferencia No es tan grande O sea ya Ya no más te conviene Si de verdad Quieres jugar Unas resoluciones Gigantescas Y tienes una pantalla gigante Y un monitor gigante Y quieres tener Todo lo más óptimo posible Es la única razón Ya no es el precio Ya no es El gasto mucho Y me ahorro Más que las consolas Ya no ese es el punto Ahora lo más es el puro poder El puro poder Y pues bueno Si les gustó el video Denle like Y si no Nos guayamos Que ese pinche ruido No sé qué pedo Bye